Fue Chris quien tuvo la última palabra para la elección del reemplazo. Pasaron por el proceso de audición, modelos y muchas actrices, pero al final el actor hizo una brillante elección. Sugirió a su propia esposa, la también actriz Elsa Pataki. Curiosamente, Elsa tiene una complexión muy similar a la de Natalie Portman. Después de pasar por el proceso de maquillaje, Chris terminó besando a su propia esposa al final de la película. Existen más de 2.500 estrellas en el paseo de la fama de Hollywood y ninguna de ellas lleva el nombre de Leonardo DiCaprio. A pesar de ser uno de los actores más destacados de la industria. Para obtener una estrella en el paseo de la fama, es necesario pasar por un proceso bastante largo, tedioso y sobre todo, costoso. En primer lugar, alguien debe nominarte como candidato y una vez que se ha revelado la placa, debes pagar por su creación. Y más importante aún, por su mantenimiento, lo que implica una cuota de 40.000 dólares. Es por este último motivo que muchos actores y actrices, incluido Leonardo, terminan rechazando la oferta. Ah, vaya precio de la fama. En FIFA 2001, un videojuego de fútbol lanzado por EA Sports en el año 2000, se utilizó una característica única en los CDs para PlayStation 2, el Scratch and Sniff, una tecnología que permite liberar olores al rascar una superficie impresa. Sí, sí, sí. ¡Gracias por ver el video! Gracias.